Hola amigos de Uncomo, mi nombre es Cristian Castillo, soy profesor de Rebaila y hoy te voy a enseñar a bailar reggaetón para principiantes, ¿vale? Entonces, el reggaetón es un ritmo underground que nació en los barrios de Puerto Rico y Panamá así que tenemos que meterle todo nuestro estilo, ¿vale? Vamos a ello. Primer paso, yo voy a hacer pierna derecha, mi cadera va a subir, ¿vale? Y voy a bajar. Entonces, mi brazo derecho va a ser arriba, abajo, arriba, abajo, ¿vale? Cinco, seis, siete y arriba, abajo, arriba, abajo, perfecto. Otra vez, cinco, seis, siete y pum, pum, exacto. Le voy a poner un poco más de movimiento y lo vamos a hacer más rapidito, ¿vale? Cinco, seis, siete y en uno, en dos, en, perfecto, muy bien. Bien, después vamos a cambiar, voy a hacer con el mismo efecto de los pies, voy a hacer uno, en, dos y voy a cambiar de lado y lo que voy a hacer es abrir para hacer tres, cuatro, o sea, voy a chocar la otra cadera, ¿vale? Cinco, seis, siete, va, en, uno, en, dos, en, tres, en, cuatro y, perfecto. Cinco, seis, siete y en, uno, en, dos, tres, en, cuatro, muy bien. De aquí estoy para este lado, ¿verdad? Voy a cambiar y lo que voy a hacer es, mis dos brazos se van a unir enfrente y voy a hacer golpear, pum, pum, y aquí voy a subir y voy a bajar, bajar, ¿vale? Cinco, seis, siete, ocho, en delante, delante, subo, bajo, muy bien. Unamos los pasos, cinco, seis, siete, va, en, uno, en, dos, cadera, 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 pum, 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 muy bien, perfecto. De aquí, un paso básico de reggaetón, vamos a mover las caderas y vamos a ir hacia mi lado derecho y voy a bajar para aquí, pum, golpear y luego voy a ir del otro lado y voy a, pum, golpear cadera, ¿vale? Cinco, estamos aquí, seis, siete y bajé, pum, bajé, pum, perfecto. Lo que tenemos que hacer también es entrar con la cabeza, ¿vale? Estamos aquí y lo vamos a entrar, pum, pa, cambio, pa, perfecto. Cinco, vamos a unir todos los pasos, cinco, seis, siete, va, en, uno, en, dos, en, tres, en, cuatro, en, golpeo, golpeo, arriba, lo nuevo, en, bajo, pum, cambio, pum, perfecto. Y vamos a por el último paso, cambié de lado y lo que voy a hacer es pisar con la derecha atrás, piso y luego voy a hacer piso, piso, muy bien. De aquí voy a hacer, pum, 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 perfecto. Mis brazos van a hacer, golpeo, golpeo, hacia adelante, cinco, seis, siete, ocho, en, pum, 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 exacto. Ahora lo vamos a hacer todos juntos, cinco, seis, siete, ocho, en, uno, en, dos, tres, en, cuatro y golpeo, golpeo, arriba, abajo y bajé, pum, cambié. Pum, en, uno, en, dos, muy bien. Bueno amigos de Uncomo, eso ha sido todo, muchas gracias a todos los que habéis cogido la clase, espero que les haya gustado muchísimo. A mí me podéis encontrar en Rebaila, que es una plataforma online de baile, que les vamos a dejar el link por aquí. Y si quieren aprender más de reggaetón y de más ritmos, no se olviden de ver el resto de videos en Uncomo. Hasta luego.